Y el abrazo Jimmy, el abrazo, el abrazo de mamá Marta, el abrazo de cumpleaños, feliz cumpleaños ¿Tienes qué mamá Marta? Que bonita, Miniblu dame un abrazo a mamá Marta, su cumpleaños Correle dale un abrazo, abre el regalo, sacalo sacalo, así como vienen, si Usted va a ver su regalo de cumpleaños, usted míralo, eso es lo que le regaló su nieta Por atrás hay otro Viene un escrito No, no tiene un escrito Nada, es nada, sí, nomás es dibujo Ah, viene otro Ay, Dios mío Es una ley de base Ella se lo dibujó Mira qué hermoso Ahí viene otra cosa Ella se lo regaló Está muy lindo Está bien preocupada por el regalo No, no, es para que la abuela Para que la abuela Hay más cosas ahí No, no hay ¿Hay algo azul? Hasta el fondo de beber algo ¿Se lo comieron? No hay nada Se comieron los dulces Se comieron los dulces Ay, se salieron en serio ¿Por qué te comiste los dulces, dama? Venían dulces y se los comieron ¿Qué? La mía que te dimos y un beso y los comimos ¿Por qué se eran de mamá Marta? Es un papel de baño Mami, pero era de mamá Marta ¿Por qué se comieron los dulces de mamá Marta? Venían dulces para y mamá se los comieron las canijas Te habló tú, tía Ruth Te vas a despeinar al chofe Esto es el lán Qué rico La misma gente me levantó al baño A ver, ¿ese qué es? No me abren hasta que me abren ¿Y ese regalo qué es? ¿Qué quiere ver la boca? Está pesado, está pesado este Este me vuelve a enseñar a ver si se multiplica Le dieron a Don Benito Juárez Ya, 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 ya